El patrón vive enojado solo con su mal humor Por eso es que lo llaman el patrón del mal humor El patrón vive enojado solo con su mal humor Por eso es que lo llaman el patrón del mal humor El patrón del mal humor Hermanito, ¿dónde me llevas, hermanito? ¿Dónde me llevas, hermanito? ¡Auxilio, socorro! ¡Así está! El carrito que te mandaron a castigar No hagas que te meta tu balazo antes de tiempo ¡Arriba! 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 Hermano, aquí te traigo este animal Dice el patrón que lo violes Que lo hagas tuyo sexualmente ¡Pero si yo no hice nada! Yo no hice nada, hermano, te lo juro Dice el patrón que le quedó viendo con lujuria A una de sus hembras ¿A? ¡Pasá! ¡No! ¡Pásamelo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Con qué galanturiento el niño? ¿Morboceando las niñas del jefe? ¡No! ¡Te lo juro que no! ¡Ay! 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 Te voy a enseñar a respetar las niñas del jefe ¡Dóite violo! ¡Ey! 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 ¡Esperate! Aquí te traigo otro Dice el patrón Que le corté la mano Porque le tocó al radio al patrón Para que aprenda A respetar la música del patrón No Atrevidos Hoy va a ser un DJ ocupado Voy a esperar que vengan todos porque Hoy es DJ Combo Está de Manu Moro y el patrón Sí Me van a cortar las manos Me van a violar ¡Silencio! Que viene barco Quietecito, quietecito Este cliente Habló que el patrón la tiene chiquita Manda Que se la corté Para ver quién la va a tener más chiquita ahora ¡No para allá! ¡Es cierto, perro! Calmadito No te resistás, chiquito Oye a este Reclamándole al patrón ¿Por qué estaba castigando a todo el mundo? Pues sí, es verdad ¡Shh! Manda que le corté la lengua La cocinez y le des un pedacito a cada uno de estos perros Que no te gusta tu trabajo ¡No te gusta tu trabajo, carajo! ¡Vamos a morir! Hermano Aquí te traigo a este ¿A quién? ¿Ella ahora? Es que el patrón anda de mal humor Y dice que me saqué los ojos Porque he visto mucho el día de hoy ¡Vamos para allá! ¡Ah! Don Verdugo, Don Verdugo, disculpe, es que yo veo que esto se está llenando, le quería decir que no se vaya a equivocar, acuérdese que a mí es el que va a violar, burlense lo que quieran, pero a vos te van a cortar las manos, a vos te van a sacar los ojos, a vos te van a cortar la lengua, a vos te van a cortar la chiquita, y usted y yo señor Verdugo, tenemos una cita, venga Quintena, y así fue como Cantimplora salvó a todos ese día. Por eso es que lo llaman el patrón del mal humor Por yao